que le denominamos Mejoras para Políticas. Bueno, como siempre, este tipo de webinar, la idea es que sea de participación entre todos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, están las manitos ahí que pueden hacer clic en ellas y pueden ahí poder ponerlas. Y bueno, y ahí les iremos dando la palabra para hacer cualquier consulta. También les pedimos que pongan sus micrófonos, que tienen ahí un dibujito en el chat del micrófono en mute, así se puede escuchar bien y no generamos tantos ruidos. Así que bueno, de vuelta, están invitados a hacer preguntas en cualquier momento de la presentación. Y bueno, lo mismo al final. Así que bueno, comenzamos. Primero un poco la idea es contarles qué es las mejoras de políticas para los que no saben. Bueno, las mejoras de políticas no son propuestas de políticas específicamente, sino que lo que hacen es que buscan inspirar la creación de nuevas propuestas de políticas. Seguimos por favor los micrófonos en silencio. Ahí va, gracias, disculpen. Buscan inspirar la creación de nuevas propuestas de políticas. Por ejemplo, alguna persona de la comunidad encuentra que hay un requisito que le pide el manual para pedir direcciones IP que no está de acuerdo con ese requisito. Entonces, simplemente lo que hace es publicar esa idea con la cual le gustaría cambiar. Capaz que no tiene la solución cuál sería esa propuesta adecuada para proponer, pero sí encuentra que hay una mejora. Entonces, la idea es no perder esa idea que detectó la persona y capaz que esa persona publicó esa idea de mejora y otra persona la lee y se le ocurre una buena solución, digamos, para poder publicar una propuesta de política. Entonces, la idea un poco es generar esa sinergia, ese intercambio de ideas entre gente que detecta mejoras para hacer y entre otra gente que detecta soluciones para poder proponer como mejora. Bien, entonces, un poco continuamos. Entonces, como les venía diciendo, la idea es eso, generar sinergia entre la comunidad para la creación de nuevas políticas entre personas que buscan publicar mejoras y otros que leyendo estas mejoras encuentran una solución para presentar justamente esas propuestas de política. Entonces, nada, la idea es que todos pueden contribuir al manual de políticas, tanto haciendo propuestas de políticas como también estas propuestas de mejoras para terminar siendo, sí, propuestas de políticas al final para mejorar el manual. Ahora un poco les iba a contar bien. Por ejemplo, ustedes tienen una idea de propuesta de mejora y les gustaría poder publicarla. Entonces, bueno, lo que hacemos es, si conocen una propuesta de mejora, lo que hacen es ingresar a la lista, la mejora, que lo tienen que enviar al correo este, que es info-politicas, arroba-langui.net. Nosotros recibimos la propuesta esta de mejora que ustedes tienen y la publicamos. Ahora sí, directamente leyendo la lista de mejoras que está publicada en la web, o sea, en la parte de políticas, si leen la lista de mejoras y se les ocurre una política para presentar, una propuesta, directamente la pueden ingresar en ahí, en politicas.langui.net. Y también ofrecemos, o sea, si ustedes, por ejemplo, leyeron una propuesta, una mejora, quieren generar una política, una propuesta de política, pero nunca hicieron una, nunca redactaron, les gustaría tener ayuda, cómo hacerla, ofrecemos la ayuda de lo que son los tutores de políticas, que son gente voluntaria, que están involucrados en la comunidad y en todo lo que es el proceso de políticas, con experiencia en todo esto, quienes ofrecen como tutores para ayudarlos a redactar estas propuestas. Entonces, bueno, pueden escribirnos también ahí a Infopolíticas Arroba-Lacni, solicitándonos la ayuda de un tutor, y ahí directamente nosotros les podemos asignar un tutor para que les ayude a redactar la propuesta de política. Antes de comenzar a leer las mejoras que hasta el día de hoy recibimos, que son las publicadas en la web, que nos han llegado por este correo, les quería presentar a los moderadores que también están acá presentes, que también son una forma de llegar a nosotros, o sea, si ustedes quieren presentar también, necesitan ayuda con cualquier cosa, ellos son parte también de todo lo que es el proceso de políticas, o sea, ellos siempre están accesibles, pero bueno, mejor les doy la palabra a ellos, los presento, son Juan Peirano y Alex Ojeda, y les doy la palabra a ellos para que se presenten ellos mejor un poco y les cuenten, y luego comenzamos así con las propuestas. Adelante, Alex, Juan. Hola, Yanina, hola a todos. Sí, te escuchamos, Alex. Adelante. ¿Aló? Ya, ahora sí. Muchas gracias a todos por participar en este webinar. Como decía Yanina, es muy bueno que todos participemos en estas distintas instancias que estamos organizando durante el año, para darle continuidad a todo lo que es el proceso de desarrollo de políticas y tan importante esta idea que nació sobre la lista de mejoras, en la cual estamos tratando de que cada uno de ustedes, ya sea por oportunidad, por dedicación, quienes no tengan el tiempo suficiente o disponibilidad como para poder desarrollar una propuesta de política, tengan también un canal en donde poder proponer ideas, que luego estas ideas por otros o en conjunto puedan ser llevadas a una propuesta de política. Cada uno de estos aportes es súper importante para la comunidad y esperamos que, ojalá siempre participen y se unan a colaborar con el desarrollo de políticas que, como ustedes saben y le hemos reiterado muchas veces, está en manos de ustedes y son ustedes quienes se deben empoderar del proceso de desarrollo de políticas para nuestra comunidad. Muchas gracias, Alex y Juan. Bueno, entonces, ahora vamos a comenzar a contarles un poco las mejoras que tenemos hoy en día publicadas. Bueno, la primera, la idea de esto es, como vamos a contar, pero también ustedes pueden hacer consultas y ideas, todo esto es para generar ideas de propuestas. O sea, si a ustedes se les ocurre algo que se podría generar a partir de esto, está bueno que lo digan, que de acá podría salir alguna propuesta de mejora, también algún working group, o sea, no es necesario que se hagan las propuestas solo una persona, se podría armar un grupo, así que, bueno, siéntanse libres de expresar su opinión y decir lo que les parece. Entonces, bueno, la primera que tenemos publicada es modificar el tamaño de asignación mínima a los proveedores de Internet. Entonces, lo que pasa actualmente es que, bueno, debido al agotamiento de IP4, que estamos todos muy al tanto, los grandes proveedores en general no ofrecen asignar a los pequeños proveedores prefijos barra 24. Entonces, lo que pasa es que vienen estos pequeños proveedores al ACNIC, les piden prefijos barra 24, y debido a que actualmente estamos en la fase 3, el ACNIC no les puede asignar a los ISP, a los ISP no le pueden asignar ese barra 24, solamente le puede asignar barra 22. Entonces, los proveedores de Internet pequeños quedan como en un vacío, digamos, leen entre, que no llegan a justificar un barra 22 para poder pedir al ACNIC, pero tampoco pueden pedir a sus proveedores porque tampoco se los están dando. Entonces, hemos recibido algunos casos en los cuales pasa esto. Les voy a dar la palabra a mi compañero, a Sergio Rojas, del Servicio de Registro, para que les cuente algunos casos que han visto con respecto a esto que nos han llegado. Adelante, Sergio. Gracias, Janina. Es así como Janina comenta. El año pasado sacamos una estadística de la cantidad de solicitudes rechazadas dentro del área de cobertura del ACNIC, exceptuando los NIRS, ¿no?, Brasil y México. Y hemos detectado que tuvimos cerca de 80 solicitudes rechazadas por no haber alcanzado el requisito mínimo, porque de acuerdo a las políticas actuales, para que un ISP pueda recibir un barra 22 debe demostrar el uso o necesidad del 25% de espacios solicitados. Si hablamos del 25% de un barra 22, estamos hablando de 256 IPs, o sea, un barra 24. Muchos de los pequeños ISPs que estaban en el interior del país, pues sobre todo pasa eso, pasa mucho. donde montan un pequeño ISP, arrancan con un barra 29, hacen NAT, obtienen una cantidad de 100 clientes, 150 clientes, 80, dependiendo del tamaño del ISP o de la zona o del pueblito en el interior. Entonces, no estaría alcanzando esa necesidad inmediata, que son 256 IPs. Entonces, le pide al proveedor, el proveedor no llega a satisfacer la necesidad, se lo dice, ve al ACNIC, pero ¿qué pasa? La política es un poco estricta con respecto al tamaño, al requisito mínimo, y entonces, por ende, la solicitud rechaza. Entonces, el pequeño ISP no tiene cómo crecer y va a tener que esperar a consumir al menos, a utilizar al menos 256 IPs o obtener al menos 256 clientes para que pueda volver a solicitar a la ACNIC un barra 22. Obviamente, esto conlleva problemas que ya casi todos conocemos, que es el uso del NAT, ¿no? Y la mala percepción que pueden tener los clientes al estar utilizando direcciones IPs privadas, ¿no? Por otro lado, el crecimiento de esa zona también, de esa región. Así es que eso nada más quería compartir con ustedes unos datos estadísticos en base a las solicitudes rechazadas el año pasado. Gracias, Janina. Igual, si alguien tiene alguna consulta, no sé, creo que podemos, inclusive, hacer en estas instancias, sin la necesidad de esperar al final de la presentación. Si alguien quiere comentar algo o sugerir algo, como comentaba Janina, está el botoncito de la manito, o simplemente aprietan el botón del micrófono para hablar y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Targio. No sé si estaría buena hora si alguien se siente identificado con este caso, si a alguien le pasó esto o encuentra, sí, que esto es algo que estaría bueno mejorar, si están de acuerdo o no, con esta propuesta de mejora que han publicado. Si alguien quiere emitir su opinión. Adelante, Alex. Sí, mira, hablando en mi opinión como miembro, creo que en algún momento con Sergio estuvimos conversando también al respecto, en la cual yo una de mis organizaciones no la quería sacar de SMOL, entonces una de las opciones que había en ese momento era pedir uno o dos prefijos barra 24, en las cuales obviamente ya a esta altura por la fase de agotamiento no es posible, pero que en ese momento se nos presentó ese problema y yo decía, bueno, la opción sería poder pedir un barra 24 y también nosotros conversábamos en ese momento, recuerdo con Sergio, que era, chuta, hace falta que la política, si se está dando reiteradamente que hay solicitudes válidas de barra 24 por diversos motivos, como en el mío de esta organización, de que no pasarme de la categoría hacía falta. Y como dicen en esta historia, en este caso, de que hay pequeños ISPs que necesitan operar con barra 24, es muy innecesario. Y bueno, eso es por lo menos lo que me pasó a mí en lo personal. Gracias, Alex. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión, tanto de acuerdo o en desacuerdo, con este caso que le haya pasado también? Gracias. Bueno, entonces continuamos con la siguiente propuesta de mejora. De todas formas, si alguien después quiere volver a hacer algún comentario, podemos volver para atrás. Ah, ahí hay alguien que quiere hablar. Adelante, le doy la palabra a Rodolfo. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta, ¿se tiene algún estimado de cuál es el volumen de los pequeños ISPs para ver si es factible el diagonal 24 o el diagonal 22? Sí. ¿Tenemos ese número? Rodolfo, Sergio de la ACNI. Como comenté hace unos minutos, el año pasado hemos rechazado 80 solicitudes de bloques de 4. Las razones eran distintas, ¿no? Y aparte, como no somos un ente regulador, no tenemos una base de datos de los ISPs en cada país. Entonces, lo que la única información o los únicos datos que tenemos es que hemos rechazado 80 solicitudes. No sabríamos decirle cuántos pequeños proveedores hay en la ciudad de Quito o las afueras de Quito. No sabríamos decir cuántos hay en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no tenemos esa información. Sí sabemos la cantidad de solicitudes que hemos rechazado o que muchas veces ingresan pequeños ISPs con ese requerimiento. A ver, un caso que puedo recordar, que a un ISP le faltaba muy poco para llegar a 256 y rechazamos porque la política establece 256, ¿no? Entonces, creo que a las dos o tres semanas después volvió nuevamente porque salió un proyecto de una urbanización donde ya había configurado todo y al final alcanzó el requisito. Pero, como te dije, no tenemos datos de cuántos ISPs podrían existir en la región. Acuérdate que cubrimos 33 países dentro de la región de la ACNI. No sé si está... No, digo, no, entiendo el número. Bueno, ¿no sería factible quedar en un valor intermedio por ISPs, es decir, asignar un diagonal 23? Eso ya depende de la comunidad, ¿no? Nosotros pasamos las cosas que hemos identificado y que algunos ISPs nos dijeron, bueno, ¿y por qué no cambian la política? Y es que no está en nuestras manos. Entonces, en base a eso quedamos esta lista. Entonces, por eso justamente armamos este debate para que la comunidad vea, ¿no?, cuál es el requisito que quieran poner como mínimo. Si es un 23, si es un 24, si son tres 24, ya eso ustedes lo decidirán como comunidad. Pero, en base a nuestra experiencia, como les comenté, la gran mayoría de las solicitudes rechazadas eran porque no alcanzaban a recibir un barra... No alcanzaban a recibir un... a demostrar el uso de un barra 24. De un barra 24, entiendo. Ahí va. En este caso, fíjate, si la propuesta es asignar como mínimo un barra 23, guiándonos por el manual actual, dice que el requisito mínimo es demostrar el uso o necesidad inmediata del 25%. Si vamos a asignar un barra... o si la propuesta intenta asignar como mínimo un barra 23, entonces debe demostrar el uso o necesidad inmediata de al menos un barra 25, ¿no? Que serían 128 direcciones IP. Hay muchos ISPs que van a demostrar el uso de 80 IP, porque tienen 80 clientes. Entonces, esos también vamos a tener que rechazarlo. Porque el mínimo ahora va a ser 128 IP, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, los que están conectados, tengan en cuenta eso, ¿no? El 25% deben demostrar como necesidad inmediata. Si es un barra 23 a lo que quieren bajar como bloque mínimo a ser asignado, entonces la demostración de necesidad inmediata tiene que ser de 128 IP. Entiendo. Gracias. Y si es para un barra 24, que serían 256, entonces requisito mínimo sería de 64 IP. Bien. De acuerdo. Bien. Gracias, Sergio. Gracias, Rodolfo. Si alguien más tiene alguna consulta para hacer respecto a compartir su opinión mismo, o sea, sobre esta mejora. Puedo hacerlo ahora. Bien. Seguimos con la siguiente, pero de todas formas podemos volver si alguien quiere compartir su opinión. La siguiente habla sobre definir un porcentaje de uso de recursos fuera de la región. Entonces, tenemos en la sección 1.11 del manual que se menciona que la organización solicitante debe estar legalmente establecida dentro de nuestra área de cobertura del ACNI y utilizar los recursos mayoritariamente dentro de la región. El tema es que aparece la palabra mayoritariamente, que a veces puede generar un poco de confusión para la gente de análisis de registro, qué significa ese mayoritariamente específicamente. Entonces, lo que sería mejor sería poder que la comunidad recomiende definir exactamente qué porcentaje de uso de recursos fuera de la región es lo que se debería tomar en cuenta para poder dejarlo bien en claro esa palabra mayoritariamente. Esa sería la mejora y les doy lugar a ver si alguien quiere hacer algún comentario respecto a esto, expresar su opinión, decir qué le parece. Este, Danina, yo recuerdo cuando se presentó o cuando se discutió esta propuesta, uno de los puntos o uno de los preocupados eran, por ejemplo, las infraestructuras críticas. Por ejemplo, los CCTLDs que requerían copias de seguridad o por algún motivo unas copias de los root servers fuera de la región. Entonces, eso impedía que un CCTLD pueda tener una copia fuera de la región del ACNI. Entonces, en su momento se utilizó la palabra mayoritariamente. Resulta ser que no todos son CCTLDs. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa que brinda servicios de web hosting, por ejemplo? Un ISP, obviamente, no va a poder usar fuera de la región porque si un ISP está constituido y operando, no sé, en Buenos Aires, no puede tender un cable de ADSL o de fibra óptica hasta Europa, ¿no? O sea, puede, pero le va a salir muy caro, ¿no? Pero a lo que voy es, un ISP obviamente va a usar siempre dentro de la región del ACNI, salvo que sea algún país limítrofe con Europa, ¿no? Por ejemplo, México, supongamos que hay un ISP que está en la frontera y quizás pueda, no sé, tender un enlace de fibra o un enlace de inalámbrico y así usar fuera de la región. Pero el problema pasa con los, mayormente con los proveedores de servicios de web hosting, colocation, VPS, donde tiene infraestructura móvil, por llamarlo así, ¿no? Si bien pueden estar en una ciudad, también pueden estar establecidos en otro país y operar sus redes fuera de la región del ACNI. Entonces, no hay un cable, no hay un enlace físico que lo limita a moverse de región. Entonces, recuerdo un caso de una empresa de web hosting que pidió un bloque IPv4 adicional. En el periodo, en el proceso de análisis, hemos detectado que estaba utilizando fuera de la región, pero la política no define qué porcentaje, eso lo dice mayoritariamente. Y como mayoritariamente, ¿qué entendemos? 51%, 60%, 70%, 80%, 90%, no sabemos. La política no lo define. Entonces, si vamos a guiarnos por la palabra mayoritariamente y, no sé, entendemos, podremos utilizar, por ejemplo, el 80% de uso. Porque la política hoy en día dice, sí, si demostrás el uso del 80%, puedes pedir un bloque IPv4 adicional. A pesar de que, bueno, esa política ya no está vigente porque nos encontramos en la fase de agotamiento, en la fase 2 del periodo de agotamiento. Entonces, claro, perdón, en la fase 3, ya un ISP no puede pedir recursos adicionales. No obstante, igual podrían existir otros casos en los que nos contacten, no sé, por una transferencia o por algún movimiento que quiera hacer con las IPs o alguna gestión que quiera hacer con las IPs y detectemos que está fuera de la región del ACNIC. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué porcentaje tomamos para definir si está dentro o fuera de la región? Entonces, más bien, eso pretende esta mejora, ¿no? Especificar el manual de políticas del ACNIC. ¿Qué porcentaje se puede usar fuera de la región y quiénes pueden usarlo? Eso es todo, Janina. Gracias, Sergio. Le doy la palabra, Alex, tú crees, en la manita, adelante. Sí. Yanni, mira, coincido con muchas cosas en lo que dice Sergio. Me pasa a mí en lo personal, en lo que son servicios ENICAS, por ejemplo, uno siempre tiene servicios de nivel crítico que son presentados a través de ENICAS, en los cuales uno tiene que brindar estos servicios en distintas partes del mundo. Y estos servicios, la mejor forma es a través de UNENICAS y para esto, por los requerimientos de las tablas de enrutamiento, mínimo tenemos que saber sacar un barra 24. Entonces, muchas veces para infraestructura crítica o algunos tipos de servicios específicos, o como decía Sergio, algunos servicios en los cuales las operaciones tecnológicas no están dentro de la región, es muy compatible y necesario el poder tener uso de estos recursos en la región. Para bien o para mal, depende el caso y el prisma con el cual se le mire la situación puntual. Creo que es muy necesario el que se defina este porcentaje, ya que se puede prestar para abuso o se puede prestar para una mala interpretación por parte del staff de LACNIC, en la cual de repente pueden existir necesidades reales, como por ejemplo las que he planteado yo, en las cuales para bien o para mal hay que definir límites siempre en cada uno de estos aspectos. Y estoy muy de acuerdo con esta mejora que debiese ser desarrollada como una propuesta de política, cosa que no quede al aire y que no quede a una interpretación que, como bien dijo Sergio ahí, ni siquiera se puede interpretar, ya que no hay como ni siquiera una base en la cual guiarse y tomar como referencia. Entonces, creo que es súper necesario poder definir el porcentaje y que este mayoritariamente sea bien definido. Gracias Alex por el comentario. Le doy la palabra a Oscar. Adelante. Gracias, Janice. Buenas tardes a todos. Justamente como comentaban, me parece que no necesariamente tenemos que enfocarnos a definir la palabra mayoritariamente. También podría ser una definición absoluta. Es decir, entiendo que de repente el uso de las IPs en servicios énicas requieren el anuncio de al menos un diagonal 24. Si esta política se define junto con la anterior, o más bien si es política o no, si esta idea de política se concreta en una propuesta y se aprueba junto con la idea de política anterior, capaz que estamos hablando que ese mayoritariamente debe corresponder a un 100%. Entonces, capaz que no estamos hablando de porcentajes, sino de términos absolutos, que no más de un diagonal tanto se use fuera de la región. Pero también eso va a tener implicaciones con la fase en la que estamos en América Latina, porque recuerden que hoy no podemos asignar más que los pequeños bloques diagonal 24. Y si lo hacemos de manera absoluta, no sea un diagonal 23, por ejemplo, ahí ya representa la mitad de los recursos. Entonces, no necesariamente tenemos que definir el porcentaje, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos según las nuevas definiciones y la fase en la que estamos para no abrir la puerta a que estos recursos se asignen completamente y se utilicen completamente fuera de la región. Gracias, Oscar. Sí, podría ser eso, entonces, más bien definir la palabra mayoritariamente, qué es lo que significa, que creo que las opiniones hasta ahora han sido un poco en consenso, en base a que estaría bueno definir qué significa, más allá de un porcentaje o de qué forma, pero qué es lo que significa la palabra mayoritariamente. No sé si alguien más quiere expresar su opinión, si está de acuerdo con esto o no, o qué le parece, o cuál le parece la mejor forma de definir la palabra mayoritariamente. Bien, bueno, entonces, continuamos con la siguiente y nada, si alguien quiere hacer un comentario, podemos volver para atrás también. Bien, seguimos con la siguiente, que es ajustes a la política de recuperación de recursos. Lo que habla esta mejora es que, bueno, en la sección de recuperación de recursos, que es la sección 7.1 del manual, como se llama, se recomienda agregar un punto en el procedimiento que permita remover la resolución reversa semanas antes de proceder con la remoción definitiva. Esto sería, como dice ahí, con la finalidad de que el responsable entre en contacto con la ACNIC ante la pérdida total de contacto con la organización. La idea es hacer como que se haga como un llamado a atención previo para que justamente la organización se pueda contactar con la ACNIC para no llegar al caso de la recuperación de recursos. Les doy la palabra a ver si alguien quiere emitir su opinión, digo, con respecto a esta idea. Gracias. Bien, bueno, seguimos entonces con la siguiente mejora, que es reducir el periodo de últimos comentarios. Bueno, como bien saben, esto es más en base a lo que es el proceso de desarrollo de políticas, que está ahí en ese link de abajo, que sigue el proceso de discusión, una vez que la propuesta está aprobada, en la lista pública, en el foro, entra en un periodo de últimos comentarios de 45 días. Entonces, lo que nos ha llegado es que este periodo es demasiado extenso para que una persona exprese su desconformidad si discrepa con alguna de las decisiones tomadas en el foro o en la lista. Entonces, lo que dice esta mejora es que esos 45 días es un periodo demasiado extenso en el cual no pasa nada. Entonces, eso retrasa bastante la ratificación y la implementación de la propuesta. O sea, tenemos cuarenta, desde que se aprobó, por ejemplo, en el foro, por ejemplo, de mayo, o sea, hay que esperar 45 días para luego ratificarlo e implementarla. Entonces, la mejora considera que es un periodo demasiado extenso y que si alguien quiere emitir su opinión, lo puede hacer en la primera o segunda semana, que es seguramente la que quedó más latente y que en general no hay muchos más comentarios después de las primeras, capaz que dos semanas posteriores al foro. Entonces, lo que recomienda es reducir este periodo para poder acortar un poco esos plazos que considera demasiado extenso. Entonces, bueno, les pregunto a ustedes qué les parece, si les parece que esos 45 días sí son realmente necesarios o que no, o les parece que no es necesario, que es demasiado extenso. Les doy la palabra para emitir opinión sobre esto. ¿Qué les parece? Adelante, Alex. Mira, mezclando un poco lo personal en mis años como de experiencia participando en el desarrollo de políticas y también lo que he vivido estos dos últimos, casi dos últimos años como moderador del foro público de políticas, creo que sería bueno que la comunidad evaluase, definir por último en estas condiciones, dados los argumentos que los encuentro bastante sensatos, definir al menos un mínimo y un máximo, en la cual si los moderadores ven que durante 15, 20 días no hay movimiento, realicen un llamado anticipado, se fijen unos 7 días adicionales de espera y posterior a eso en quizás 21 días tener cerrado el tema. Porque claro, esto a veces retrasa el desarrollo y nos pasa a veces que todo lo que es el proceso de desarrollo de políticas convive con otras instancias, como por ejemplo, posteriormente tiene que pasar a directorio. De repente, si mal no recuerdo, el año pasado nos pasó una situación que estuvimos muy al límite para poder presentar al directorio una propuesta de política. De repente, de repente se hace complicado con el asunto de los plazos, entonces, entre fechas de fines de año en las cuales hay muchas cosas que hacer, el directorio tiene que cerrar el año del ACNIC, se entiende, y todos tienen muchas cosas que hacer, de repente no vendría mal tener la posibilidad de que si una propuesta de políticas no ha tenido mayor debate, o ya está más o menos claro el consenso y los comentarios finales dentro del proceso han sido robustos. Creo que teniendo un rango de fechas para poder tomar una determinación y así darle más eficacia al proceso, la verdad es que lo encuentro yo personalmente y como moderador también, la verdad es que lo veo bastante oportuno y creo que sería un aporte para de repente no caer en problemas que puedan llevar a que una política, una propuesta de política llegase a tener problemas. Esa es mi opinión. Gracias, Alex. Le doy la palabra a Ricardo. Adelante, Ricardo. Hola, Janina. Hola a todos. Hola, Alex. Comprendo los puntos que he presentado. Alex me parece razonable. El único comentario mío es que no me encanta mucho que sean plazos flexibles. Si cambiamos eso, sería bueno que sea fijo para no haber confusión. O sea, quizás reducir para 20 o 30 días, pero ya tener cerrado la cantidad de días. El hecho de que sea flexible puede generar dudas. Me parece que 30 días puede ser un número razonable, puede ser un procedimiento de los chairs de política que una vez aprobada en el foro, en el mismo día o el día siguiente ya se envía una e-mail a la lista llamando a comentarios, llamando para el periodo de los últimos comentarios. Y 30 días a partir de ahí, capaz que sea un buen plazo. Gracias, Ricardo. A ver si alguien más quiere decir qué le parece con respecto a esto. Si les parece, capaz que alguien no está de acuerdo con que habría que insumirlo, le parece que está bien los 45 días. Y respecto a la cantidad de días, si no, qué cantidad le parece prudente para poder poner. Bien, le doy la palabra a Ricardo. Adelante, Ricardo. Hola, ¿me oye? Sí, te oímos. Sí, de acuerdo con el tocayo que habló antes, que si lo queremos reducir de 45 días, 30 días suena bastante razonable. Y lo que sí diría es que si hay una discusión importante luego de esos 30 días, el moderador pudiera añadir un tiempo adicional. Pero no tener un tiempo flexible, que son 20, entre 20 y 30. No, tener un tiempo que ese tiempo pueda ser 30 días y que si en esos 30 días más bien hubo una discusión importante y todavía no se llega a un acuerdo, pues la persona que está haciendo de moderador que añada un tiempo adicional. Gracias. Gracias, Ricardo. No sé si alguien más quiere decir qué le parece con respecto a la cantidad de días y eso. Recuerden que esto es una discusión abierta y esto queda, o sea, acá la idea es que a partir de esto, si hay cosas definidas y que se quedan con una idea, que puedan después presentar, o sea, esto va quedando como medio armado de las ideas que capaz que cada uno se le van generando y a partir de esto pueden presentar directamente una propuesta de política. Acá leo el comentario de Jorge Villa, que dice, a mí me va bien con 21 días, máximo 30. Y después Paula Pérez también dice, disculpen que no puedo hablar, tengo problemas con el micrófono. Me parece que puede reducirse el periodo a 20 días, es un tiempo suficiente y conveniente. Y que existe así la posibilidad de que los moderadores puedan extender unos 10 días el proceso en caso de ser necesario. Bien, gracias Paola y gracias Jorge. Bien, entonces, bueno, un poco creo que la mayoría de comentarios han sido a favor de reducir el periodo, algunos de dejarlo fijo para que no genere dudas y otros han sido en base a dejar alguna flexibilidad luego si hay discusión. Así que, bueno, si nadie más tiene ningún comentario para hacer, lo dejo abierto a que presenten con la idea que se quedaron, si quieren una propuesta de política sobre esto. Y pasamos a la siguiente mejora, que es agregar casos excepcionales al proceso de revocación. ¿A qué se refiere esto? También, como hablamos antes, en el proceso de revocación, se han dado casos de organizaciones que han pasado por algún evento excepcional, por ejemplo, desastres naturales o alguna situación política en particular, entre otras cosas, y las cuales, o sea, se han visto afectadas por estos sucesos y han entrado en proceso de revocación. Entonces, lo que propone esta mejora sería agregar estos casos excepcionales al manual, a esta sección de revocación, para explicar cómo evaluarla y si habría que evaluar en cada caso esa situación o cómo proceder en estos casos. No sé si alguien acá ha pasado por esta situación o si alguien quiere emitir su opinión respecto a esto. Bien, le doy la palabra a Alex. Adelante. Hola, Janice. Bueno, como muchos me conocen, yo vivo en Chile. Y bueno, acá en Chile, lamentablemente, constantemente estamos sufriendo bastantes catástrofes naturales, inundaciones, terremotos, incendios y otras cosas que de repente a mí mismo y a muchos operadores les implica mover lo que son los recursos que de repente estaban destinados para operaciones cotidáneas, cotidáneas, perdón, para el pago, por ejemplo, de la membresía de la ACNIC y que de repente son miles de dólares que uno los tenía destinados para aquello, pero de repente que tengas un corte de cableado, un rompimiento de equipos, acá han habido data centers que inclusive del prestigio de lo que fue Global Crossing, que ahora es el level 3. A mí mismo se nos cayeron hileras de 5, 10 racks y muchas máquinas estropeadas y en base a ese tipo de cosas. Y a mí me ha pasado que yo me he estado esperando y he tenido que estar casi hasta última instancia de los plazos de pago para poder realizar el pago de las membresías y todo el tema. Y es complicado, es complicado. También he leído la situación que pasó ahora hace poco en Venezuela también con las universidades y creo que es súper necesario que se generen estas instancias en las cuales hayan criterios que definan de forma clara las condiciones y qué casos podrían caer dentro de estas categorías en las cuales se pudiera extender un poco más el plazo dadas las consecuencias de catástrofes naturales o condiciones políticas que de repente complican bastante los hechos y que uno, otras personas de repente pueden decir, oye, pero si no es para tanto. La verdad es que la cosa se complica de repente y sobre todo cuando se hablan de unos miles de dólares que hay que saber cubrir y si no están dentro de la fecha antes, previa a lo que es la revocación de recursos, uno se pone nervioso. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades por todos lados. Entonces me parece muy bien esto de que se agreguen estos casos excepcionales en casos predeterminados y que la comunidad debata cuáles son las mejores formas de poder hacer esto en base a la realidad de nuestra región. Esa es mi opinión. Gracias, Alex. Le doy la palabra a Ricardo Olmquist. Adelante, Ricardo. Disculpen, había dejado las manos levantadas de antes. Disculpa. No hay problema, no hay problema. Entonces le doy al segundo, al siguiente Ricardo. Adelante, Ricardo Patara. Hola, Janina. Gracias. Gracias. Desde mi punto de vista personal, me parece que todos los casos ahí que comentó Alex son reales, son importantes y de hecho merecen una atención bastante especial. Lo que me preocupa es poner en la política algo que quizás no debería estar en el tema de la política. En mi punto de vista es que una organización entre en el proceso de ejecución por problemas financieros o quizás por un problema de mal uso de las direcciones, pero en especial por temas financieros y eso le toca particularmente a la ejecución del ACNIC, al directorio, al departamento financiero del ACNIC, tomar las decisiones y incluso exemptar a una organización o proponer un plazo más grande para hacer los pagos que sean necesarios de acuerdo a la necesidad especial que vive un país o un ESPN especial. O sea, creo que eso debe ser una decisión interna del ACNIC, conceder o no una excepción especial a una organización o un país. Porque mi temor es que ponemos algo de un aspecto bastante particular en la política y aún más dejamos ahí algo que abre para diversas interpretaciones. Por ejemplo, aquí como está el texto, casos excepcionales. Pero ¿cuáles son los casos excepcionales? Pueden ser muchos y hay una necesidad de estudiar cada caso cuando aparezca y ¿quién va a hacer eso? Será el ACNIC. Entonces, quizás que eso sea una preocupación del directorio del ACNIC, de los directores, de los gerentes del ACNIC, tomar una decisión así cuando aparezca. Pero nuevamente, todos los puntos que apuntó Alex son reales, son importantes, demandan una atención. Pero mi punto de vista es que quizás eso no sea, no deba ser tratado en el ámbito de las políticas, sino que en el ámbito ejecutivo del ACNIC. Bien, gracias Ricardo. Le doy la palabra a Oscar. Adelante. Gracias, Yanni. Nuevamente, Oscar Robles por acá. Coincido con el punto de vista de Ricardo. Y realmente la motivación de esta idea surge no tanto por definir el proceso. Porque justamente como dice Ricardo, creo que ya esto queda más en el ámbito de la operación. Y de cada caso en particular que difícilmente, como pudieron escuchar los ejemplos de Ojeda, son muy diversos y obedecen a diferentes razones. Algunas cuestiones que están totalmente fuera del control de las entidades y algunas un poco más cercano a su control. Sin embargo, aquí lo complicado es que el staff del ACNIC es el responsable hoy de definir cuáles son los casos especiales, cuáles son los casos excepcionales. Y mientras no haya una definición, podemos equivocarnos y podemos estar dando tratamiento asimétrico a algunos que están dentro de nuestro radar y dejando fuera a aquellos que están fuera de nuestro radar de casos excepcionales. Alguien puede cuestionar por qué no damos el mismo tratamiento a alguna universidad de poca trascendencia en otro país y por qué no hicimos esa misma consideración. Bueno, simplemente porque no pensamos que fuera relevante. En este caso estaba la situación de que había un CCTLD involucrado, con lo cual si esta reeducación se hubiera concluido, que afortunadamente se recibió el pago a tiempo y demás, pero si se hubiera concluido de manera como está el procedimiento, eventualmente el país se queda sin internet, se apaga. Por lo tanto, me parece que es una responsabilidad bastante fuerte que dependamos de los criterios del staff para algo que se puede ir definiendo. Y quizás la política solamente hable de esos casos excepcionales que efectivamente se han llevado al directorio y que el directorio con un criterio más amplio en representación de la asamblea, de la comunidad, pueda tomar alguna decisión puntual. Gracias, Oscar. Voy a leer un segundo en el chat que hicieron algunos comentarios. Primero de Alicia Paz, que puso, es importante definir que los días sean hábiles y no naturales por razones de seguridad en la participación de partes. Y Paola Pérez puso, estoy de acuerdo con Alex en este caso, sin duda alguna deberían agregarse a los casos excepcionales. Pero habría que definirlo más a fondo de los casos como situación política, ejemplo, determinado país en este momento tiene problemas políticos, debería ser un caso excepcional. Pero si es un problema por situación financiera de un país, las políticas no deberían ser tan pesadas por tanto tiempo. Bien, le doy la palabra ahora a Alex, adelante. Si bien es cierto, estoy muy de acuerdo con Ricardo y con Oscar de que esto es una definición que más compete a que debiésemos hablarlo quizás en una asamblea de miembros, ya que es algo de la parte operacional financiera, creo que es importante, así como hablamos del proceso de revocación en el manual de políticas, creo que debe quedar también estipulado en este mismo manual, de la misma forma, un camino en la cual la gente del staff diga, bueno, en el manual de políticas dice que en caso de que se presente una excepción, esta será presentada al directorio y que haya una forma, una forma bien estipulada y clara en la cual no dependamos tanto de voluntades, sino que haya un camino preescrito y que marque, valga la redundancia, el marco regulatorio de cómo podríamos convocar a estas excepciones y no que quede a interpretación o a voluntad. Porque si bien es cierto, esto es un tema operacional, financiero, y es como que hablásemos de cambiar las tarifas de las membresías, por ejemplo, es un tema que va por fuera del manual de políticas, pero creo que ya que hablamos de la revocación de recursos, es un tema que también debe tener competencia el manual de políticas en donde se debe definir al menos un pequeño lineamiento del actuar para que el staff tenga un marco y sepa cómo actuar ante definidas cosas y no pase lo que pasó ahora que vi con Venezuela, de que hubieron problemas y se habló, pero se habló netamente por voluntad. A mí en ocasiones anteriores, que yo personalmente con alguna de mis organizaciones, no estuve problemas de pago después del terremoto del 2010, por ejemplo, acá en Chile del 8.8. A mí me hubiese encantado poder tener algunos días de plazo para poder pagar la membresía final antes de la revocación, pero yo no tenía idea de que había esa voluntad y que lo podíamos conversar. Entonces, si esto existiese un lineamiento, aunque sea mínimo, en la cual se especifique que va a levantarse el tema a revisión de directorio, creo que es justo y necesario. Gracias, Alex. Le doy la palabra entonces a Oscar. Adelante, Oscar. Perdón, había dejado la monita arriba también. No hay problema. Bueno, entonces leo el comentario de Alicia Paz, que dice, en casos de excepción es necesario flexibilizar la política y definir las excepciones. Es decir, en caso fortuito y de fuerza mayor, que es donde se aplica a desastres naturales, debe considerarse qué tipo de revocación, si es definitiva y si la misma va precedida de exoneraciones en cuanto a obligaciones se aplican. Caso contrario de otro tipo de revocaciones, por ejemplo, si fuera por incumplimiento de pagos, también el reglamento debe considerar el procedimiento. Bien. No sé si alguien tiene algún comentario más respecto a esta mejora. Si no, dejamos planteado estas cosas sobre lo que hablamos y, bueno, y quien quiere puede presentar alguna propuesta de política. Bien, no veo ninguna manito más levantada, entonces seguimos con la siguiente. Bien, quedó mal la numeración. Disculpas, pero bueno. Lo que dice sería política para definir acceso a Red App. Lo que pasa actualmente es que, bueno, la ACNIC solamente tiene una política para poder, que solamente contempla el manejo de la información, de acceso a la información al burjuiz y cómo se solicita, pero han habido bastantes avances en lo que es Red App, en la región del ACNIC, y no hay actualmente en el manual un proceso de cómo se solicita el acceso a la Red App. Entonces, lo que dice esta mejora es que sería conveniente contar con una sección en el manual que defina específicamente nada más cómo solicitar el acceso a esta información. De la misma forma que se establece cómo se solicita el acceso al burjuiz, o sea, de la misma forma establecer cómo solicitar el acceso al Red App. Eso es lo que dice un poco la mejora. No sé si alguno de ustedes ha pedido acceso al Red App, o necesita acceso. Adelante, Ale. Bueno, me disculparán lo mucho que hablo, pero la verdad es que cada una de estas cosas, en algún u otro momento, en mis años de participación acá en la comunidad, me ha tocado de una u otra manera. Y quiero aportarlo también, mis experiencias personales, porque quiero que todos conversemos y opinemos. Y de repente es bueno escuchar las historias, sobre todo cuando no hay relacionadas. Entonces, disculpas de nuevo por tanto que les hablo y todo el cuento. Pero bueno, años atrás recuerdo que cuando yo conformé lo que es el grupo de operadores de Red App acá en Chile, años atrás, no sé, cuatro o cinco años atrás, con Carlos Martínez yo llegué a hablar con él porque necesitó identificar a la gente de acá de Chile, a los grupos de operadores, tener contactos. Y una de las primeras fuentes de información fue a través de los JUIS, ver la tabla de enrutamiento a nivel nacional. Empecé a ver esto y resulta que empezaba a ver el JUIS y tenía problemas de acceso. Llegué a Carlos Martínez y justo estaban hablando con el tema de los nuevos protocolos de consulta y todo el tema. Y resulta que también tuvimos problemas porque yo no podía levantar una solicitud de BULJUIS. Habían limitaciones en las cuales se cuestionaba el uso y todo el tema. Entonces, me pasó en aquella oportunidad que la verdad desde esos años extrañaba una política que marcar un poco el lineamiento de cómo hacer el requerimiento y que los usos que uno les dé o que las personas que están levantando la solicitud sean usos reales y que no sean utilizados para malas prácticas. Pero la verdad es que vendría muy bien definir y aclarar este tipo de cosas para que el uso de estas tecnologías de información de nuestra comunidad esté a disposición de quien tenga necesidades reales para poder utilizarlas. Eso. Muchas gracias, Alex. Bien, seguimos con la siguiente. Bueno, quedan las últimas dos. Así nos apuramos a no demorarlos mucho más a cada uno. Bueno, queda esta, que esta mejora es sobre eliminar el requisito multi-home para end-user. En la sección esta que se especifica, la 2.334, que es de asignaciones a usuarios finales, si miran el manual, se establecen en distintas partes todos los requisitos y después hay una parte que divide si es multiproveedor y si no es multiproveedor y se especifican diferentes cosas. El punto que habla específicamente esta mejora es que en la parte en particular, esta de multiproveedor, hay varios conceptos que ya están obsoletos. Por ejemplo, habla de si se asignó un barra 20, un barra 21, que actualmente, bueno, eso, no se asignan esas cantidades. Entonces, lo que propone la mejora sería unificar estos conceptos entre multiproveedor y no multiproveedor, ya que, bueno, hay varios que están obsoletos. La idea sería, o sea, revisar esto y unificarlo en un solo criterio. Eso es un poco lo que propone esta mejora, observando específicamente esa sección del manual. No sé si alguien llegó a mirar esa parte, porque han habido en algún momento algunas consultas sobre esta interpretación. Entonces, nada, son conceptos que en verdad ya están obsoletos. Entonces, lo que propone la mejora es justamente actualizarlo. Bien, le doy la palabra a Alex. Sí, con respecto a los términos, ponte tú, en lo que es, bueno, Sergio, yo creo que sería el más indicado ahí como para hacer un análisis, yo creo, de muchas cosas que están obsoletas, que, por ejemplo, especifican porcentajes de utilización en dial app y cosas que, tecnologías que ya yo creo que la mayoría de los países ya no se están utilizando o se están utilizando muy poco y que hay otras tecnologías que han quedado no declaradas en el manual o también como el mismo título de esta mejora, el tema de que el multihomer sea un requisito para la categoría end user, la verdad que es bastante elevado, lo creo yo. Lo hemos conversado en reiteradas ocasiones atrás y es un tema crítico, lo creo yo. Crítico, 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 porque multihomer debe ser desde las categorías ISP hacia arriba y end user, que sea multihomer, la verdad que lo encuentro excesivo. Bien, gracias Alex. Igual hago nada más una aclaración. En el momento de la solicitud, no es necesario que ya sea multihome, puede decir que tiene intenciones de serlo. Y ahí estaría cubierto. Estoy abriendo, ahí les voy a mostrar en la pantalla la sección del manual donde se muestra mejor para que les quede un poco más claro. Se lo voy a mostrar un segundo, así ven un poco mejor de lo que les estoy hablando. Ahí, dos, tres, tres, ahí llego. Ahí va, ahí estoy. No sé si logran ver ahí. Ahí, si les hago zoom, espero que ahí vean. Ahí está, o sea, sería la parte de estatus del solicitante. O sea, las partes de arriba vienen especificando las tasas de utilización, etcétera. Y bueno, sería esta parte. La parte de estatus del solicitante, que entonces ahí menciona si el solicitante es un usuario final o multiproveedor, o también necesidades de interconexión con otros sistemas autónomos. Entonces, bueno, ahí explica un poco esa parte que dice, o un usuario final, multiproveedor, es de un bloque prefijo barra 24, el tamaño máximo de un barra 21, que es lo que les comentaba, actualmente no se asigna barra 21. Bueno, ahí también dice unas especificaciones más. Y después aparece la parte de abajo, que si el usuario no es multiproveedor, entonces ahí dice, el tamaño de asignación mínima de direcciones IP de 4 para un usuario final no multiproveedor, es de un bloque prefijo barra 20, que tampoco se asigna más. Y bueno, todos esos términos están un poco obsoletos. Entonces, esta mejora lo que propone es actualizar un poco esta parte y que tenga hoy en día, que tenga un poco más de sentido, ya que hoy en día está un poco obsoleta todos esos términos. Bien. Si nadie tiene algún comentario, pasamos a la última, pero no menos importante, que habla, es un poco más extensa, habla de la revisión editorial de todo el manual de políticas del ACNIC. Lo que dice es que el texto, o sea, hoy, un poco pasó con esta mejora anterior, ha sufrido decenas de modificaciones debido a propuestas aprobadas e incorporadas. Infelizmente, estos cambios, o sea, han hecho que el texto sea largo y algunas incoherencias, que bueno, justo queda la que les acabo de mostrar antes. Y hay cosas que se repiten en la parte IPv4 y IPv6. Y muchas veces pasa porque una propuesta de política es que hace un cambio en una sección particular del manual y puede que, al hacer este cambio en esa sección, haya otra sección que queda obsoleta. Si bien siempre se trata de tener todo en cuenta, al hacer tantas modificaciones al correr de todos estos años, lo que propone esta mejora es hacer una revisión completa del manual para poder dejar todo coherente, con sentido, que no hayan cosas obsoletas, para tener un manual actualizado. Es simplemente también una mejora, se podría hacer de diferentes formas. Así como está la mejora anterior, hay varias partes más en el manual que están obsoletas. Entonces, bueno, la idea sería hacer como esta revisión de todo el manual para ver los conceptos que habría que actualizar. No sé si alguien le hace algún comentario respecto a eso. ¿Qué les parece? Ahí va, ahí tenemos Ricardo. Adelante Ricardo Patara. Hola Janina. Quería decir que fue yo quien hice esa propuesta. Hemos visto algunos casos bastante prácticos de partes de la política que ya no se aplica más con la fase de la política de agotamiento que nos encontramos. Pero si bien el texto está ahí y se puede aplicarlo a las políticas de transferencia, eso no está claramente indicado. Y también un poco de la historia, cómo se conformó el documento. Inicialmente teníamos principalmente la parte de PB4. Con el tiempo, hace mucho tiempo, la verdad, se ingresó la parte de PB6. Hay partes que se repiten en lo que toca a la administración de PB4 y de PB6. Y el texto así fue cambiando, creciendo. Y creo que llega un momento que tenemos que revisar. Y creo que es un trabajo bastante intenso, ¿no? Que no se puede hacer por una persona, sino que quizás por un grupo de personas. Que va a llevar bastante tiempo en leer, en comprender y proponer adaptaciones. Pero creo que es necesario. Gracias, Ricardo. Acá tenemos un comentario de Juan Feirano, el otro comoderador, que dice, Estimados, respecto a esta última mejora. Y si alguien tiene curiosidad de verlo, hay varios de otros, hay varios, hay ejemplos, perdón, de otros modelos de manuales, como es el caso de RIPO o APENIC. Se pueden ver, revisar los manuales de ellos, que tienen información vista de distinta manera. Gracias, Juan. No sé si alguien tiene alguna opinión respecto a esta mejora. Si les parece, si están de acuerdo o no, o si tienen alguna forma de proponer cómo hacerlo. Por ejemplo, bueno, Ricardo mismo dijo que se podría hacer con un working group. Se podría volver a proponer esto nuevamente, a ver qué opinan. Acá hay otro comentario de Juan. Dice, un grupo de trabajo, como mencionó Ricardo, es una buena opción. Es verdad, es lo que decía Ricardo, no es un trabajo para ser una persona porque es bastante extenso. Y, bueno, le doy la palabra a Alex, adelante. Sí, creo que un grupo de trabajo enfocado quizás en mejoras o temas textuales o tecnologías, de repente, se podría hacer, pero creo que hay que tener mucho cuidado y respeto, obviamente, ante lo que estamos tratando, que es el manual que dirige las operaciones de asociación, que es el corazón, el núcleo del ACNIC, y es un tema que hay que tomar con mucho cuidado y respeto, creo. Si bien es cierto, podríamos inclusive generar grupos de trabajo en las distintas reuniones que hacemos, también, así como está la lista de mejoras, quizás hacer una lista de mejoras también más en el contexto del manual de política y mantener estas listas de mejoras desarrollándose y tratándose en los distintos grupos de trabajo también y que posteriormente sean revisados por los moderadores y por la comunidad y también en asamblea de miembros y posteriormente también en el directorio. Creo que debe pasar por la mayor cantidad posible de etapas de revisión por un tema de respeto y cuidado que merece este manual de políticas, creo, en mi opinión personal. Gracias, Alex. Bueno, el comentario que ha dicho Juan de crear un grupo de trabajo, Ricardo Olmquist, perdón, también se adhiera a ese comentario. Y le doy la palabra a Ricardo Patara. Adelante. Solamente para agregar algo acerca de lo que comentó Alex, estoy de total acuerdo, es un documento muy importante, hay que tener mucho cuidado, y solamente para aclarar la propuesta sería estudiar el documento, crear propuestas para que se presente al foro, para que se voten como si fuera una política. Al final es el cambio y es necesario todo el proceso, seguir el proceso de desarrollo de políticas. O sea, la idea sería seguir eso, que opine la comunidad, que lo vote en los foros. Y fue muy parecido, o sea, la idea es bastante parecida con lo que ya ha pasado en otros RIR, como comentó Juan, en RIP, en NAPENIC, que el grupo presentaba ajustes al texto en el foro, en el proceso de desarrollo de políticas para que la comunidad decida si es bueno o no avanzar. O sea, la idea sería seguir el proceso, no que el grupo ya venga con el texto listo, sino que seguir el proceso de desarrollo. Gracias Ricardo. Leo el comentario de Wilmer que dice, apoyo la propuesta de crear un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de revisión del manual de políticas del ACNIC y poner a comentarios de todos los involucrados en futuras reuniones. Bien, gracias Wilmer. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre esta mejora. Creo que como resumen un poco de comentarios de esta mejora, la idea sería un poco como armar un grupo de trabajo para generar, primero sería hacer una propuesta de cómo debería funcionar este grupo de trabajo y qué pasos debería ir siguiendo para poder hacer la implementación de esta nueva reedición del manual y presentarlo siguiendo el desarrollo de políticas, el proceso de desarrollo de políticas. Eso sería como la idea general que han estado manejando. Así que la dejo acá también. De vuelta podemos seguir esta discusión también en la lista. Y bueno, paso, cerrando un poco, creo que la idea de, ahí hablamos de todas las mejoras. Estas mejoras están publicadas en la web para poder volver a mirarlas y eso. Yo voy a igual a mandar, como siempre, la grabación de este webinar a la lista para quienes no pudieron asistir puedan escucharla y quienes quieran escucharla de vuelta son bienvenidos. La idea es que esto puedan, hay varios temas que se han armado bastante, que se podían ya presentar alguna propuesta, porque la mayoría han estado de acuerdo en varios de estos temas. Y bueno, estaría bueno que salgan propuestas de estos, ya que hay una opinión al respecto. También, bueno, algún tipo de working group, como sería el caso de la última propuesta, de la última mejora. Y bueno, si alguien necesita, también se quedó con la idea de presentar una propuesta y no sabían cómo redactarla. De vuelta, la ayuda de un tutor siempre está a disposición. Nos pueden escribir, a mí, a los moderadores, que estamos a disposición. Y bueno, les agradezco a todos por participar. Le doy la palabra a Alex antes de cerrar. Adelante, Alex. Quiero, al igual que Yanina, darle a todos muchas gracias por haber participado. La verdad es que fue una conversación muy grata, muy productiva principalmente. Espero que estas conversaciones se sigan dando, sigamos teniendo conversaciones sobre estos temas tan importantes que son para nosotros, la comunidad. Recuerden que las políticas son para la comunidad, realizadas por la comunidad y que ustedes tienen todo el derecho de empoderarse de este proceso porque son las cosas que dirán directamente a ustedes como miembros en nuestra región les van a implicar, impactar en el día a día. Muchas gracias a todos. Me tomo la libertad también de darles las gracias a nombre de mi compañero Juan. Él ha estado con un problema de audio en esta oportunidad, pero ha estado muy pendiente de toda la participación y ha estado ahí participando también a través del chat. Muchas gracias a todos y los invitamos a continuar participando. Saben sobre la lista de discusiones de las políticas y los que no, los invitamos a registrarse y seguir cada una de estas conversaciones. Gracias a todos por el tiempo y disposición. Muchas gracias, Alex. Y bueno, entonces cerramos la reunión. Gracias a todos por participar. Y bueno, seguimos estas discusiones por la lista. Y bueno, próximamente nos estaremos viendo también a los que asistan en el foro de políticas en LACNIC 27 en Foz de Iguazú. Y bueno, gracias a todos por participar. Buenas tardes para todos. Gracias. Gracias. Gracias.